Buenos días, gracias por venir a todos. Supongo que además salas están llenas, por eso estáis aquí. Hoy voy a contaros un caso real de Disaster Recovery que hemos implantado en un cliente. Hola, soy Chechu, trabajo en SDR Sistemas, una empresa que montamos hace camino ya de 12 años, en la que hacemos básicamente administración de sistemas. ¿Vale? Sobre todo en plataformas de entorno Linux. También colaboro con comunidades, especialmente Madrid DevOps, que hoy llevo la camiseta. Y nada, nos vemos seguramente en meetups y cosas así, eventos como este. Primero de todo, contaros, bueno, lo que voy a contar es una solución. Puede haber otras, pueden ser mejores, pueden ser peores, pero al final la solución, lógicamente está condicionada por la tecnología que existe en este caso concreto, ¿vale? Los requisitos de negocio. Y lo segundo, lo que voy a contar es real al 99%, pero hay alguna cosa que se omite y que no se dice por temas de seguridad y confidencialidad. Bueno, la primera vamos a ponernos en situación que es un Disaster Recovery, ¿vale? Un plan de Disaster Recovery básicamente es una manera en la que tenemos una plataforma funcionando en un sitio físico y en caso de que ocurra una catástrofe vamos a pasarlo a otro sitio físico para que siga funcionando. La catástrofe puede ser de diferentes tipos, ¿vale? Puede ser, lo más común que pensamos todos es una caída de un proveedor, pero puede ser un tema de intrusión, puede ser un tema de robo de datos, puede haber múltiples razones para activar un plan de Disaster Recovery. Tenemos dos maneras de implementar un Disaster Recovery. La primera, que es la ideal, pero que es muy compleja, es cuando nuestra tecnología nativamente permite funcionar de manera distribuida en dos regiones geográficas, ¿vale? Nosotros en este caso estamos trabajando en Amazon, por eso hay que hablar de regiones, pero cuando diga región puede ser otro datacenter o otro proveedor de infraestructura, ¿vale? En este caso tenemos una zona que está funcionando y una segunda zona que también está funcionando. Entre ellos, lógicamente, habrá sistemas de replicación y habrá sistemas que controlen todo lo que es el paso de un sitio a otro de datos o de quién está funcionando como máster, por ejemplo, las bases de datos, etc. Hay otro caso que es el que nosotros hemos montado y que es lo más habitual cuando vais a implantar un Disaster Recovery en una plataforma que ya está funcionando y que ya existe, que es cuando tenemos una región, un datacenter, donde nuestro sistema funciona de manera habitual y tenemos una segunda región, un segundo datacenter, donde pasamos el servicio en caso de que pase algo catastrófico, ¿vale? Pero aquí hay un condicionante y es ese proceso de tengo mi región, ha pasado algo, lo paso, tengo que hacerlo en un tiempo limitado, ¿vale? Entonces eso es lo que condiciona al final el Disaster Recovery. Bueno, pues la idea mola, ¿no? Pues podemos pensar, pues lo implemento, pues esto mola mucho. Bueno, pues no, no lo hagáis, ¿vale? Es caro, es caro, tanto en coste de infraestructura como en coste de ponerlo en marcha y desarrollarlo, ¿vale? Excepto si estáis en uno de estos casos o algún otro que pudiera ver que lo justifique, ¿vale? ¿Cuándo lo justificáis? Pues si sois el próximo Facebook, Google y demás, pues adelante, ¿vale? Y si no, normalmente vais a tener una exigencia de tipo certificación o de tipo legal que os va a obligar a hacerlo. Y la última es la pasta, ¿vale? Si vuestro negocio es la hostia y perdéis cientos de miles de euros o de dólares por hora, que además no podéis recuperar, pues os va a compensar hacer la inversión en una solución como esta. El caso de que nosotros estamos trabajando, coge estas dos partes, ¿vale? Tenemos un requisito legal y de certificación y además hay ciertos días del mes donde se mueve muchísimo dinero y que una caída de un día completo es catastrófico. Si no estáis en estos casos, podéis hacer soluciones intermedias, ¿vale? Hacer backups, los lleváis a un sitio remoto donde los accesos sean mínimos y tener todos los sistemas muy automatizados de manera que en cuestión de horas o de días podáis levantar una nueva plataforma con esos backups y con esa automatización. Vale, vamos a hablar ya del caso real que nosotros hemos implantado en el último año y medio y para eso nos ponemos en contexto. Partimos de una empresa española que da servicio a varios países de Europa y hace giros postales, ¿vale? ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a que esa misma empresa española se iría dando el mismo servicio pero además lo va a hacer online, ¿vale? Va a hacer giros postales a través de internet. Y además van a crear una nueva empresa en Estados Unidos que va a hacer exactamente lo mismo con el regulador estadounidense y una licencia de Estados Unidos. Este regulador estadounidense tiene como requisito que exista un plan de disaster recovery, ¿vale? Entonces se decide que se monta un plan de disaster recovery de Estados Unidos sobre España y que ya que lo montamos, pues se hace bidireccional para que España también tenga disaster recovery sobre Estados Unidos. Actualmente esto no es requisito, ¿vale? Que España tenga disaster recovery sobre Estados Unidos pero de aquí a unas semanas lo va a hacer, ¿vale? Por una normativa nueva. El mercado de los giros postales es un mercado regulado en el que movemos dinero real y donde a veces los clientes son incluso los propios bancos, ¿vale? Y lo que tenéis que tener en cuenta es que si tu sistema falla pierdes la operación. No la vas a recuperar. ¿Por qué? Porque históricamente los sistemas de giros postales se han hecho en locutorios, en casas de cambio de moneda, etc. Donde el tío del locutorio trabaja con varios proveedores y si vosotros vais a hacer un giro postal y tú no funcionas me voy a otro proveedor porque no pierdo la comisión, ¿vale? Entonces el proveedor sí que la pierde evidentemente y ya no va a recuperar. Para seguir viendo el contexto esta es la arquitectura con la que empezábamos, ¿vale? Esta es la arquitectura que teníamos originalmente en Europa, ¿vale? En España. Donde podéis ver, bueno, diferentes tipos de bases de datos, volúmenes, grupos de autoescalado para servicios web, un clúster de Kubernetes, Casandra, un montón de cosas. Luego vamos a ir viendo cada una de las partes, ¿vale? Entonces partíamos de esa arquitectura y teníamos que hacer que esto tal cual pudiera funcionar en un momento dado en otra región ante una catástrofe. Tenemos requisitos de negocio. Lo primero, cumplir los contratos de SLA de esta empresa de giros postales con sus clientes, ¿vale? Segundo, cumplir las exigencias del regulador. En base a ello se hace un documento de disaster recovery en el que se establece que es necesario hacer una prueba de este sistema de disaster recovery cada seis meses, ¿vale? En el que no es obligatorio hacer un cambio real de servicio. Y una prueba anual en el que sí que es obligatorio hacer ese cambio de servicio, ¿vale? El tiempo que establecemos de lo que decíamos antes que era el condicionante es que desde que se decide que se aplica el plan de disaster recovery tenemos dos horas, ¿vale? Para ponerlo en marcha. Más requisitos de negocio. Tiene que haber un gabinete de crisis que gestione todo el tema del disaster recovery. Luego vamos a hablar sobre ello. El disaster recovery es bidireccional. El requisito realmente, originalmente, era que fuera Estados Unidos-Europa, pero ya lo establecimos bidireccional. Y este último no es realmente un requisito del disaster recovery pero sí es algo que lo condiciona bastante, ¿vale? Por el tema de ser un mercado regulado tenemos la exigencia de guardar datos durante diez años. Con lo cual, el volumen de datos es muy grande, ¿vale? Y eso tiene impacto directo en todo lo que tenemos que tener replicado en los dos sitios. A nivel técnico, ¿cuáles son los requisitos? El primero que funcione el disaster recovery, ¿vale? No duplicar los costes de infraestructura. Esto es muy fácil que pase, ¿vale? Cuando nos metemos en esto, lógicamente, si yo tengo diez teras en un sitio y me los tengo que copiar, pues lo pago dos veces, ¿vale? El mantenimiento tiene que ser liviano. Es decir, tiene que ser que una vez implantado, el día a día sea una cosa más de todos nuestros sistemas, no que le genere tanto al equipo de desarrollo como al de negocio como al de sistemas una sobrecarga muy grande de trabajo. Un requisito es que haya totalmente independencia entre una región y otra. ¿Por qué? Porque hemos dicho que una catástrofe que aplique el disaster recovery puede ser que Amazon se caiga en este caso, pero también puede ser una intrusión. Entonces, yo quiero que si alguien consigue atacarnos en Europa, en la medida de lo posible, eso no le dé acceso directamente a jorobarnos también el sistema en Estados Unidos, ¿vale? O al revés. Y bueno, en unos datos partimos de más de 10 teras con datos estáticos, ¿vale? Que tienen crecimiento de cientos de gigas al mes, base a datos relacionales de varios cientos de gigas y en toda la parte nueva del proyecto va a haber base, o sea, hay base a datos no SQL, ¿vale? Que van a tener teras con crecimientos exponenciales, ¿vale? El último que tenemos que tener en contexto para aplicar un disaster recovery es que todo falla, ¿vale? Todo en un momento dado puede fallar, todo se puede romper y tenemos que pensar en eso cuando vamos a montar esto. Una vez que ya hemos hecho el análisis, empezamos a ver cómo vamos a gestionar este plan de disaster recovery. Para ello, creamos la figura del gabinete de crisis, ¿vale? Que es un estamento que dentro de la empresa que está formado por gente de personas de dirección, de negocio, de atención al cliente y también del departamento técnico, lógicamente, ¿vale? Este gabinete de crisis cuando sucede algo quien lo convoca es el equipo de sistemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el equipo de sistemas es el que tiene la capacidad de analizar si realmente estamos ante una incidencia que va a durar segundos o minutos o, como hemos hablado de que tenemos dos horas, procede a aplicarlo porque va a durar más, ¿vale? En algún caso es atención al cliente el que realmente puede dar la voz de alarma a sistemas y sistemas lo convoca. Hay que definir un proceso y esto es súper importante, de hecho, posiblemente es lo que más nos ha costado que funcione medio bien, ¿vale? En el que esté muy claro cómo se define y cómo se convoca ese gabinete. De nada nos vale tener un sistema de disaster recovery que nos permita levantar una plataforma en tres minutos si para decidir que la levantamos necesitamos 15 horas, ¿vale? Este gabinete es el que aprueba en sí la puesta en marcha de la ejecución del plan de disaster recovery. Es decir, sistemas convoca al gabinete y dice, pasa esto, consideramos que no se va a poder levantar en las próximas 10 horas. Y en base a esos datos, el gabinete en conjunto decide, activamos el plan de ejecución de disaster recovery. Otra cosa importante del gabinete de crisis es que es el encargado de que haya comunicación entre los diferentes departamentos. Por eso, en el gabinete hay gente de todos los departamentos. ¿Vale? Es muy importante que haya transparencia porque de nada vale que el equipo de sistemas esté levantando todo, esté yendo muy bien si atención al cliente no tiene esa información para transmitirla a los clientes. ¿Vale? O si la gente de negocio no sabe realmente el impacto que está teniendo. También es el equipo del gabinete de crisis el que decide que una vez que se ha hecho toda la ejecución del plan y se han hecho las pruebas pertinentes dar el ok a esas pruebas para ponerlo en producción. ¿Vale? Y luego, posteriormente, decide cuándo se hace la vuelta atrás. En algún momento lo que haya pasado se solucionará y tenemos que volver atrás y volver a un estado original. Vale. Ahora vamos a coger y vamos a hacer a nivel ya de la parte técnica de la arquitectura que habíamos visto un análisis y las soluciones que nosotros hemos implantado para cada una de esas partes. ¿Vale? Primero a nivel global por requisito que teníamos anteriormente se decide que los sistemas tienen que ser totalmente independientes. Queremos minimizar el acceso de una región a otra o impedirlo si es posible y evitar dependencias de personas. ¿Vale? No podemos depender a la hora de poder levantar un disaster recovery de que haya un fulano que es el que sabe hacerlo. Tenemos que tener contención de costes y por si la emboscas un plan C. ¿Vale? Bueno, pues la solución para estos argumentos globales por un lado a nivel de separación hemos montado hay dos cuentas de Amazon que son totalmente independientes con diferentes clientes con diferentes accesos todo totalmente independiente. Trabajamos en modo dos por dos eso quiere decir que todo el mundo conoce al menos dos procesos y cada proceso es conocido al menos por dos personas. ¿Vale? De manera que no hay una dependencia de personas normalmente son más. ¿Vale? Todo está documentado al nivel necesario de cada persona involucrada en la ejecución del plan de disaster recovery. Por ejemplo hay equipo no técnico que en el momento de validación de pruebas tienen que hacer una serie de pruebas para ello antes de que se haga el paso real tienen que trucar el fichero host. Pues eso que a nosotros nos puede parecer muy normal no saben hacerlo. Hay un manual para que ellos lo sepan hacer y se les ha dado una formación. ¿Vale? Y luego por último por si el el disaster recovery fuera mal hay un plan C ¿Vale? Todo se genera todas las transacciones se tracean en logs que van a servicios de terceros y hay una pequeña plataforma en otro proveedor de infraestructura donde simplemente guardamos backups y logs para que si Amazon desaparece pues tengamos otro sitio donde poder tirar aunque aquí ya no serían dos horas. Esto sería ya una catástrofe nuclear. ¿Vale? Cogemos nuestra arquitectura y vamos a ir viendo cada una de las partes cómo lo hemos solucionado. Lo primero que planteamos es qué pasa con el DNS. ¿Vale? Nosotros como estamos en Amazon utilizamos root 53 y nos planteamos ¿necesitamos hacer disaster recovery del DNS? ¿Sí o no? ¿Cómo controlamos los dominios? ¿Vale? Porque eso también podría ser un ataque que te roben los dominios por ejemplo y cuando ejecutamos el plan disaster recovery ¿cómo vamos a hacer? Si hace falta hacer cambios de registros DNS ¿cómo los vamos a gestionar? ¿Vale? Bueno pues en nuestro caso se evaluó y se decidió que no hay disaster recovery de DNS. ¿Vale? ¿Por qué? Porque utilizamos root 53 root 53 ya es un servicio que da Amazon a nivel global en todo el mundo ¿Vale? No es como otros servicios que van por región y entendemos que una caída es una caída por fuerza mayor y lo asumimos. Y para el tema del control de dominios lo que se ha hecho es el registro de dominios está totalmente independiente de las cuentas de producción de Amazon ¿vale? Con otros registradores y con accesos muy muy limitados ¿vale? Hay muy poca gente que tenga acceso a poder controlar eso con doble factor de autenticación y todas esas cosas de seguridad que son necesarias ¿vale? Cambios de DNS ¿cómo los gestionamos? Lo que se ha hecho es minimizar el número de registros DNS que hay que cambiar cuando se ejecute el plan de disaster recovery ¿cómo? Pues la aplicación Java que conecta una base de datos en Europa utiliza un hostname y en uso utiliza otro con lo cual ya no tenemos que hacer ese cambio ¿vale? Ya cada aplicación tiene su propio hostname en función de donde esté desplegada y todos estos cambios están automatizados y documentados ¿vale? De manera que cuando hay que lanzarlos pues simplemente tenemos que lanzar la automatización Tenemos un montón de una serie de volúmenes NFS y backers de S3 donde tenemos todos esos datos que decía al principio ¿vale? Esto tiene que replicarse Entonces ¿cómo lo hacemos? Pues primero tenemos que evaluar si lo necesitamos todos esos datos que existen en un caso de disaster recovery tenemos que recordar que teníamos un requisito de no dependencia de una región con otra con lo cual todo lo que sean resins y cosas así quedaría descartado ¿vale? porque tendríamos accesos cruzados y almacenamos 10 años Bueno pues la solución aquí es copiar solo lo que realmente es necesario ante una aplicación de disaster recovery en este caso era prácticamente todo hay unos pocos buckets que no hemos tenido que copiar porque son temas de despliegue y no aplican en la región remota pero todo demás tiene que estar replicado Para ello ¿qué hemos hecho? Amazon S3 nos permite replicar un bucket en una región a otra y además en diferentes cuentas de Amazon ¿vale? de manera transparente mediante roles de Amazon entonces sin que nadie intervenga sin que haya claves RSA ni nada de eso cuando yo subo un fichero a un bucket S3 automáticamente aparece en el bucket S3 remoto de la otra cuenta de Amazon de la otra región Con los NFS ¿qué es lo que hemos hecho? Los NFS hay un proyecto interno de que desaparezcan ¿vale? Ya de hecho se ha quitado alguno y está yendo todo para que funcione de manera nativa en S3 pero mientras que siguen existiendo ya teníamos montado anteriormente a esto un sistema de backups de los buckets se hace un backup o sea, perdón de los NFS se hace backup a S3 entonces ¿qué es lo que hemos hecho? utilizar la misma lógica ¿vale? cuando ya está en S3 se sincroniza a la otra región aquí asumimos que puede haber un delay de ese tiempo en la copia no es crítico ¿vale? ¿qué más? tenemos dos grupos de autoscalado que corren aplicaciones de Java sobre Tomcat se despliegan con ficheros War están separados porque tienen diferente emisión y diferentes accesos y aquí lo que nos planteábamos era básicamente una pregunta si utilizábamos los mismos grupos de autoscaling que ya tenemos en una región para desplegar las aplicaciones de la otra región cuando sea necesario o si por contra teníamos grupos de autoscalado independientes que levantáramos cuando fuera necesario dentro de esto pues lo que tenemos que ver es si lo hacemos con los mismos cómo vamos a diferenciar las aplicaciones y cómo las vamos a desplegar y si utilizamos independientes la pregunta era ¿cómo vamos a saber que una cosa que no está en uso cuando lo necesitemos va a funcionar? ¿vale? tras evaluar un montón de cosas se decidió que se utilizaban el mismo grupo autoscaling ¿vale? que ya está funcionando en una región para darse a esa región asume también las aplicaciones nuevas ¿cómo lo hacemos? los despliegues en ese caso se hacen por duplicado es decir en la misma región se despliega la aplicación app1 de Estados Unidos y app1 de Europa ¿cómo las diferenciamos? los que sepáis Java en Tomcat el nombre que tú tienes en el ficherito lo coge como contexto con lo cual no podrían ser iguales les hemos añadido un sufijo por región ¿vale? entonces el app1 pasa a ser app1eu o app1us ¿vale? se redimensionan los grupos de autoescalado si es necesario con lo cual nos vale el mismo pueden crecer no hay ningún problema y el sistema de despliegue se basa en buckets s3 ¿vale? donde están las imágenes ya de bueno las imágenes de los paquetes war que se automatizan con Jenkins con las variables específicas de cada región y de cada entorno para que estén siempre preparados cada vez que hay una release nueva tenemos una base de datos que es SQL Server ¿vale? esta base de datos hay que tenerla hay que también tenerla en cuenta es una versión un poco vieja de SQL Server lo cual genera ciertos problemas ¿vale? y nos planteamos si migrábamos o sea si esta parte la gestionábamos con backups en ese caso cuánto tiempo íbamos a tardar y si había una pérdida de datos siempre que hablo de pérdida de datos que por eso lo tengo en cursiva no existe la pérdida de datos ¿vale? hay un sistema como he comentado antes de traceado de logs con todas transacciones que permite aunque sea de manera manual recuperar los 10 minutos 15 o 5 que podamos haber perdido en un momento dado ¿vale? y la alternativa era montar un sistema de replicación en este caso nos preguntábamos si SQL Server nos podía dar en la versión que estamos una solución nativa cuánto tiempo de puesta en marcha iba a llevar eso y si esa base de datos replicada en la región remota era operativa o no mientras que no estamos haciendo uso del disaster recovery bueno pues tras analizarlo el tema de backups lo tuvimos que descartar por temas de tiempos ¿vale? no podíamos cumplir dos horas de ninguna de las maneras cargando los backups de bases de datos de cientos de gigas y lo que hicimos fue montar un sistema de replicación por la versión de SQL Server que tenemos y limitaciones del modelo de datos tampoco podíamos utilizar replicación nativa de SQL Server ¿vale? entonces hemos tenido que montarla nosotros y lo que hacemos es se generan backups diarios completos pero además está activado el log transaccional ese log transaccional se va subiendo a S3 por replicación de S3 lo copiamos a un bucket de la región remota que a su vez el local una instancia que tenemos en estado recovery que es un estado propio de SQL Server va cogiendo esos logs y los va cargando de esa manera prácticamente en tiempo real con un desfase de 10 minutos lo tenemos nuestro requisito es que podíamos perder como mucho perdón 15 minutos entonces lo cumplimos ¿vale? y por supuesto en esta parte que es la más chunga lo tenemos que monetizar todo este proceso ¿vale? la base de datos de SQL Server se está poco a poco eliminando sacando cosas a otras bases de datos pero a día de hoy sigue siendo el core y por eso es tan importante tenemos otra base de datos que es MySQL la ejecutamos sobre RDS RDS para los que no sepáis es el servicio de Amazon de bases de datos relacionales y aquí lo que nos planteábamos era si podíamos utilizar el sistema propio de RDS de réplicas ¿vale? y si no si utilizábamos replicación nativa MySQL ¿vale? el sistema propio de réplicas de RDS no lo podemos utilizar ¿por qué? porque existe la funcionalidad a día de hoy tampoco hace tanto tiempo de tener una réplica en otra región pero no puede ser en otra cuenta de Amazon como no queremos mezclar una cuenta y otra no nos valía entonces ¿cuál es la solución? pues hay un RDS real hay un RDS en la otra región en la otra cuenta y entre ellos montamos replicación nativa de MySQL que Amazon sí nos permite utilizar la replicación nativa con esto siempre que la replicación esté funcionando bien nuestra pérdida de datos tiende a cero y es inmediata y hay un riesgo y ese riesgo es que si alguien en una intrusión o incluso por un error hace un draw database se va a replicar ¿vale? ¿qué sucede en este caso? bueno pues como utilizamos RDS tenemos activados los snapshots y los snapshots de RDS nos permiten volver al estado de una base de datos a un punto concreto de tiempo ¿vale? que puede ser 5 minutos antes del momento actual ¿vale? entonces si lo he hecho a las 11 y 50 me voy a las 11 y 49 y tengo mi base de datos ¿vale? tal cual tenemos una serie de instancias EC2 que tienen unas webs corporativas y unas webs de mantenimiento que son las de mantenimiento son estáticas y las corporativas no son estáticas pero como si lo fueran solo cambian cuando se hace una versión nueva cada bastante tiempo ¿vale? lo importante de estas webs es que son las que tienen que funcionar cuando mientras que estamos haciendo esas dos horas de ponerlo en marcha estas son las que tienen que funcionar porque es las que da el teléfono y lo que nos pasa y demás ¿vale? entonces la pregunta aquí era si necesitábamos replicarlas en tiempo real o como las vamos a hacer y como íbamos a gestionar los cambios de DNS ¿vale? bueno la replicación es muy sencilla porque se delega dado que son estáticas a los despliegues ¿vale? lo hace el equipo de desarrollo cuando hay una versión nueva la despliega y ya está no hay que hacer nada más y el tema del DNS de momento se hace de manera manual con un TTL muy bajo ¿vale? con sistemas automáticos o sea automatizados pero de manera manual y estamos pensando a futuro utilizar los health checks de root T53 para que pueda ser incluso automático ¿vale? ¿qué más? tenemos aquí un servicio SFTP ¿vale? este servicio y el siguiente viene un poco más rápido porque son muy concretos utilizamos SFTP tanto entrante como saliente ¿por qué? porque estamos en un mundo de banca en el mundo de banca todavía se intercambian muchos ficheros por SFTP o de otras maneras peores ¿vale? ficheros CSV etcétera etcétera nosotros tenemos que hacer que eso siga funcionando la pregunta es ¿necesitamos esos datos del SFTP o no los necesitamos? ¿vale? y ¿cómo vamos a controlar tanto los accesos para que funcionen en ambas regiones tanto entrantes como salientes ¿vale? bueno pues básicamente lo que se ha hecho es se tienen duplicados los SFTPs todos los usuarios y demás está automatizado y se gestiona de manera duplicada en ambas regiones ¿vale? los datos no nos importan porque son ficheros temporales ¿vale? es decir en un momento dado ahí llega un fichero se procesa y ya no vale para nada más si algún fichero no se ha procesado se asume se volverá a enviar o se volverá a procesar porque son ficheros que se pueden regenerar ¿vale? y para el SFTP saliente en banca todavía muchas cosas se identifican por IPs pues tenemos que notificar siempre nuestras todas las IPs de las diferentes regiones ¿vale? al remoto que muchas veces todo esto lógicamente va por VPNs que es el siguiente punto tenemos VPNs de dos tipos por un lado VPNs para Road Warriors o usuarios itinerantes que utiliza la propia el propio personal de la empresa el profesional técnico y alguno más y VPNs Site to Site para conectar con túneles IPsec a clientes y a proveedores ¿como damos de tiempo? vale aquí nos preguntamos si requerimos duplicar todas esas VPNs ¿vale? y si podemos ¿vale? esto en la empresa nueva en Estados Unidos todavía no es requisito porque todavía no tenemos VPNs pero posiblemente en algún momento las habrá la solución la Road Warrior no es ningún problema es uso interno no dependemos de nadie levantamos una en cada región si quieres trabajar en una región te conectas a esa si quieres trabajar en otra región te conectas a otra región no hay ningún problema el problema viene en la Site to Site de proveedores y clientes porque dependemos de ellos ¿vale? entonces aquí lo que se ha hecho es duplicar todas esas VPNs que sean críticas hay alguna que no es crítica y no se ha duplicado se asume y dependemos de que ellos también nos permitan duplicarla ¿vale? es importante que como esa VPN en una región remota que solo va a funcionar ante un disaster recovery no vamos a usar ese tráfico lo tengamos monitorizado para que en el momento de ejecutar la VPN realmente esté funcionando ¿vale? y esto ha llevado un pequeño cambio que hemos tenido que hacer y es que por VPN antes algunos servicios se accedían por IP para como es tráfico interno no podemos utilizar o sea no utilizábamos DNS como tal era privado pero como ya hemos tenido que poder cambiar esas IPs de servicio ese DNS se ha pasado de ser privado o público y el remoto tiene que utilizar para llamar a servicios nuestros un hostname ¿vale? bueno tenemos esta última parte es lo último que se ha incluido en la en la plataforma ¿vale? que es un cluster de Kubernetes y una base de datos de Cassandra ¿vale? la base de datos de Cassandra lo primero que nos preguntábamos es Cassandra tiene un soporte nativo para funcionar en modo multiregión ¿vale? o multidata center que llaman ellos que si nos valía y si nos valía ¿cómo hacíamos para conectar los nodos entre una región y otra? ¿vale? bueno pues lo analizamos sí que nos vale hemos montado un multidata center con una replicación de un factor de replicación de tres en cada data center esto con el tiempo irá cambiando y para conectarnos lo que decimos es utilizar el el peering de VPC de Amazon ¿vale? que nos permite actualmente antes no lo permitía conectar dos regiones remotas de diferentes cuentas ¿vale? como si fuera una red local antes cuando esto no existía ¿vale? porque el peering antes solo funcionaba dentro de la misma región utilizábamos VPNs ¿vale? con site to site esta solución le impone a la gente de desarrollo un requisito ¿vale? y es que no pueden utilizar ciertos tipos de consistencia de Cassandra ¿vale? para los que sepáis un poco de Cassandra cuando tú en una query puedes decir qué consistencia requieres ¿vale? y aquí la mayor que puedo utilizar es local quorum ¿eso qué quiere decir? yo no puedo utilizar una mayor porque mis queries tienen que funcionar cuando solo tengo un datacenter funcionando ¿vale? ¿qué más? el clúster de Kubernetes que es la última parte de la arquitectura tenemos un clúster de Kubernetes ¿vale? todo lo que son aplicaciones nuevas ya se despliegan con contenedores en estos clúster de Kubernetes que como veis pues tiene una serie de nodos master y luego tiene varios grupos de procesamiento ¿vale? que son distintos bueno aquí lo que nos planteábamos al principio es teníamos unas cosas que ya estaban impuestas ¿vale? ya se habían pensado al ser todo nuevo y las aplicaciones tenían que ser stateless y no necesitar persistencia de datos ¿vale? es decir estamos en un paradigma real de contenedores lo que nos preguntábamos es si teníamos que replicar este clúster o no y se dijo que en caso de ser necesario como en Tonka ya había funcionado utilizamos también sufijos en las aplicaciones para diferenciarlos bueno pues la solución aquí es bastante sencillo se duplicó el clúster ¿vale? pero son independientes es decir clúster de Kubernetes podríais desplegarlo entre dos regiones pero estos son independientes utilizamos imágenes de nuestros contenedores son Docker utilizamos el registro propio de Amazon ¿vale? que se llama ECR y ahí se suben las imágenes por duplicado en un registro en Europa en un registro en Estados Unidos cada una con las personalizaciones que correspondan ¿vale? todo esto se automatiza con Jenkins ¿vale? para que no genere un trabajo extra y cada vez que hay una nueva release se genera la imagen de Europa y la imagen de Estados Unidos y a nivel de lo que son las propias definición de los servicios dentro de Kubernetes pues duplicamos deployments los pods los service etcétera y los pods que no tienen que correr porque son de la región remota están con un tamaño de cero ¿vale? cuando queremos que arranquen simplemente aumentamos el tamaño y funciona lo ideal es que en un futuro toda la arquitectura funcionara aquí porque es mucho más sencillo de gestionar tema de pruebas hemos dicho que teníamos un requisito en nuestro documento de plan de disaster recovery de ejecutar una serie de pruebas más allá de esos tenemos pruebas en el día a día que son los normales de cualquier sistema pues validamos que los vacas funcionan que las replicaciones están funcionando etcétera y tenemos que hacer una revisión de todo lo que es monitorización y demás en sí la monitorización ya avisa pero no está de más tener unos hitos de revisión de todo ello sobre todo en lo que concierne a esos sistemas de replicación que hemos tenido que montar un poco más personales ¿vale? más manuales hay que revisar igualmente todo el sistema de despliegue ¿vale? que no alguien desarrolle una aplicación nueva y se olvide del tema este que hemos dicho de los sufijos del tema de que hay que desplegar la imagen en los dos sitios etcétera de la empresa básicamente me llama y me dice Chechu esta semana hacemos una simulación y lo hacemos ¿vale? pero nadie más lo sabe ¿vale? se hace una ejecución real se convoca al gabinete se les dice que hay un problema se gestiona y se pone todo en marcha se valida todo el entorno como si realmente hubiera una migración de servicio pero no se llega a cambiar el servicio a la otra región ¿vale? si nos pasamos de tiempo de esas dos horas seguimos trabajando para y vamos midiendo tiempos de todo para ver donde hemos fallado y mejorarlo si se cumplen los tiempos ¿vale? incluyendo las pequeñas correcciones que surjan sobre la marcha damos por válido esa prueba y no se repite ¿vale? ¿cuál es la diferencia del anual? pues el anual es exactamente el mismo que el semestral pero tiramos el sistema literalmente ¿vale? entonces tiramos el sistema y tenemos dos horas para levantarlo en la otra región ¿cómo lo tiramos? pues en Amazon entramos y denegamos cualquier tipo de tráfico y apagamos bases de datos y todo ¿vale? tenemos que levantarlo en dos horas si no somos capaces dado que el sistema si estaba funcionando hacemos rollback levantamos el sistema original pero se planifican las mismas pruebas que se hacen en el semestral sin cambiar servicio hasta que se solucione lo que hayamos encontrado y volvemos a planificar una prueba anual resultados de las pruebas bueno pues la primera nos fuimos a tres horas y media largas ¿vale? conseguimos levantar el sistema la primera vez pero se nos fue el tiempo de madre no estuvo muy mal entre medias de esta y de algunas que han sido buenas tuvimos una vez que no funcionó y que tuvimos que hacer rollback pero ya hemos pasado dos pruebas semestrales satisfactoriamente y una anual ¿vale? en las que hemos conseguido pasar el servicio de Estados Unidos a Europa en dos horas es muy importante hacer las pruebas eso es lo que más hemos aprendido de las pruebas porque cada vez que la hacemos surge algo nuevo la plataforma está viva la plataforma va cambiando y siempre hay cosas nuevas y por último os voy a dar una serie de de anotaciones de las cosas que nosotros hemos aprendido pues si os tenéis que pegar el día de mañana con esto pues que a ver si os sirven de algo bueno lo primero no os volváis locos ¿vale? poner límites y poner límites que sean reales si es imposible en nuestro caso por ejemplo nos limita mucho el tema de la base de SQL Server ahí tenemos unos tiempos que no podemos reducir o de momento no hemos sabido hacerlo de una manera mejor para que se reduzcan pues no te voy a decir que voy a recuperar el sistema en media hora si sé que es imposible ¿vale? o el tema del DNS nosotros ese requisito le pusimos fue decisión de la dirección de la empresa directamente pues mira si Amazon se ha caído en todo el mundo pues lo asumimos porque seguro que tardan menos ellos en arreglarlo que nosotros y si no tardan menos algo grave ha pasado en el mundo ¿vale? lo que puede hacer un proveedor de infraestructura o lo que puede hacer un software comercial en la cosa específica que se está haciendo siempre que no se dispare de coste hacerlo ¿vale? el tema de la replicación de los baques de S3 es el ejemplo lo hace muy bien es una maravilla eso montarlo sería seguramente muy difícil y además inseguro porque podemos hablar de Resin podemos hablar de Landas podemos hacer pero ya dependería de todo lo que hagamos nosotros esto es infinitamente más fácil en un proveedor de cloud público ¿vale? tipo Amazon Google IBM Azure etcétera ¿podéis hacerlo en otro datacenter? por supuesto de hecho la gente lo tiene montado pero aquí va a ser mucho más fácil también va a ser más caro bueno depende si estáis a tiempo estáis en un proyecto nuevo en el que preveís que a futuro vais a necesitar montar algo de esto y podéis elegir tecnologías pensar en tecnologías y en arquitecturas que os permitan hacerlo de manera fácil por ejemplo el tema de Cassandra ¿vale? o el tema de Kubernetes todo el mundo del equipo técnico se tiene que implicar en la implantación del plan de disaster recovery si no, no va a funcionar ¿vale? porque como os he comentado las aplicaciones llevan sus fijos la gente de sistemas lo pone en marcha la gente de negocio tiene que tomar decisiones todo el mundo tiene que tener cierta cierta implicación y lo último ya las pruebas ya lo he comentado antes son necesarias si montáis ahora un plan de disaster recovery y lo probáis funciona y lo dejáis ahí durante tres años el día que haya la hecatombe y tengáis que ponerlo en marcha os aseguro que no va a funcionar ¿vale? simplificar todo el tema de comunicaciones y accesos cosas como las VPN como los SFTP como esas cosas si son necesarias pues vale pero si lo podéis evitar y todo va de una manera un poco más estándar vais a tener mucho más fácil implantar un disaster recovery es clave el tema de automatización y de documentación ¿vale? todo tiene que estar automatizado y documentado en el momento que hagáis una prueba la tensión ya propia de la prueba no es para ponerse a improvisar ni a innovar imaginaros si de verdad estáis aplicando esto porque es necesario y luego bueno no despreciéis la parte no técnica ¿vale? el tema del gabinete de crisis por ejemplo es lo que una de las cosas que más ha costado que funcionara bien en tiempo de convocatoria de decisión y demás el tema de pruebas y la comunicación ¿vale? la comunicación entre todo el conjunto de la empresa es muy importante para que un plan de estos pueda funcionar y sea algo más que un simple documento o un papel que le hemos presentado a alguien para cumplir ¿vale? muchas gracias y si tenéis preguntas pues me decís esa pregunta me la esperaba no eso los departamentos legales lo han estudiado lo han verificado y hay bastantes excepciones yo pensaba mismo que tú ¿vale? hay bastantes excepciones que en este caso están cubiertas y te permite hacerlo ¿vale? simplemente por ser diferentes empresas de un mismo grupo puedes hacer ese tipo de cosas bueno está aquí el CEO de la empresa ¿vale? y dice que Amazon además tiene un acuerdo para ello las preguntas con micrófono porfa que si no no se quedan hola ¿cuánto tiempo tardasteis en hacer todo el plan o sea pensarlo y y ponerlo ya pues mira el proyecto del plan disaster recovery empezó hace más o menos año y medio con la lo primero que se hizo fue un documento ¿vale? redactar un documento en el que se definían todas las cosas de cuántas pruebas haya que hacer cuánto tiempo podíamos estar caídos qué se considera una caída qué no etcétera eso llevó como mes y medio luego la primera parte técnica ¿vale? se hizo durante el verano de 2017 más o menos y desde que se empezó hasta que se hizo la primera prueba semestral pasaron como tres meses ¿vale? pero en total llevamos más de año y medio porque es una cosa que seguimos con ello y que de hecho cada vez que hay servicios nuevos pues como ha sido aparte de Cassandra y de Kubernetes que es una cosa nueva pues todo lo nuevo que se hace ahora mismo en la empresa que sea crítico para el negocio ¿vale? tiene que estar dentro del plan de disaster recovery más que nada porque si no no cumplirían el tema de regulación y de certificaciones que necesitan gracias por la charla muy interesante quería hacer dos preguntas primero si habíais evaluado el coste de tener dos proveedores en lugar de dos cuentas de Amazon supongo que será mucho más complejo pero si lo habéis tenido en cuenta y segundo has mencionado que se actualiza el plan con las pruebas pero es suficiente no tenéis otra estrategia de actualización porque los sistemas y las aplicaciones van cambiando supongo que más rápidamente a ver son dos cosas distintas la primera pregunta se valoró el hecho de decir en vez de utilizar solo Amazon en dos regiones utilizamos Amazon y Google ¿qué sucede? primero te encarece mucho la solución porque todo lo que es automatización de un sistema la tienes que volver a hacer para otro sistema y luego además cosas como lo que he contado de la replicación de S3 ya no las tienes las tendrías que currar tú además estás duplicando coste y en nuestro caso además no tenía sentido porque tenemos ya el requisito de que tiene que haber una plataforma funcionando en Estados Unidos para la empresa estadounidense y una plataforma en Europa funcionando para Europa entonces si metiéramos por ejemplo Google tendríamos cuatro pero es que hay intención de que mañana haya más regiones con lo cual si mañana montamos a un paulo tendríamos seis entonces eso la respuesta es esa ahora bien como disaster recovery es una muy buena opción porque puede haber una cosa en Amazon brutal pero Google puede seguir funcionando y lo que segundo que dice es en el tema de pruebas detectamos errores que no hayan funcionado pero sí que en el día a día ya está metido como parte del proceso de desarrollo y de parte del proceso técnico que cualquier cosa nueva que se hace se tiene que tener en cuenta el plan disaster recovery entonces si yo creo una aplicación nueva ya sea de las de Kubernetes ya sea de las de Tonka tiene que tener en cuenta que tiene su versión de Europa su versión de Estados Unidos su host de Europa su host de Estados Unidos sus properties todo eso entonces en el día a día está ya implantado y en la documentación está así que todo tiene que funcionar pensando en que el disaster recovery para las aplicaciones nuevas también aplica ¿alguna pregunta más? cuando hacéis las ¿se oye? sí cuando hacéis las pruebas ¿cómo paráis el sistema que está funcionando? ¿controlado? ¿quitéis los cables? y la pregunta va por pues a ver en la parte de Estados Unidos como al principio como al principio sobre todo no estaba todavía en producción lo hacíamos a las bravas ¿vale? cogíamos y decíamos apagar, 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 apagar y ya está cuando ya está en producción lo apagamos de manera controlada ¿y eso no puede ser un problema si tenéis un apagón y los datos se quedan inconsistentes y no lográis funcionar? no porque como he dicho asumimos siempre que puede haber una pérdida de datos de hasta 10 minutos bueno de hasta 15 nosotros lo hemos reducido a 10 entonces si en un momento dado hay una inconsistencia en el último log transaccional y no se ha replicado bien o está erróneo esos datos los damos por perdidos en lo que es la ejecución del plan de disaster recovery y luego hay un proceso aparte una vez que ya tengamos levantado el sistema que revisará esas transacciones de esos minutos gracias ¿una más? pues muchas gracias a todos gracias